Bien, nos conocimos todos y la verdad que a esta hora nos hubiésemos querido comer todo lo que nos planteaba Candela Bianchi y su emprendedor a través de este micro Inspirarte. Pero bueno, no todas son buenas noticias. Hay que contar lo que pasa, por ejemplo, con el sector productivo e industrial en la provincia de Santa Fe. Y vamos a comenzar con un dato que en realidad tiene que ver a nivel nacional. La Unión Industrial dice que llevamos 18 meses consecutivos de caída mensual de la actividad. Vamos a ver qué es lo que ocurre en Santa Fe. Por eso vamos a charlar con nuestro invitado, con Alejandro Taborda, de la Unión Industrial de nuestra provincia. ¿Cómo va, Alejandro? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, 18 meses consecutivos de caída mensual en el país. ¿Y acá en Santa Fe? 14 meses. Nosotros en el Observatorio de la Federación Industrial y también el que tenemos en nuestro Centro de Estudios de la Unión Industrial de Santa Fe, tenemos 14 meses de caída. Ya se van a cumplir 5 trimestres consecutivos. Lo preocupante es que uno, cuando se produjo allá el desastre en agosto del año pasado, con la devaluación esta que llevó el dólar a 40, se pensaba que después de un año ya no podíamos caer de caer. Pero bueno, estaba el dólar a 40 y ahora estuvo casi 60, 61 y ahora 57. Y casi 60. Casi 60. Y se produjo lo que no creíamos, que era que se puede llegar a caer más todavía. O sea, nunca se ve el final del túnel. Si hay medidas equivocadas, como viene haciendo la conducción económica desde un primer momento. Acá Juan me ha hecho reportaje desde... nosotros advertíamos que no se puede tener una actividad productiva cuando se atenta contra el consumo. Y evidentemente no hubo ningún tipo de medida que no haya sido atacar el consumo de la población, del asalariado, aumentar las tarifas, aumentar las tasas de interés. Y esto desencadenó lo que hoy estamos viviendo. ¿Tampoco ves esperanza en este último paquete de medidas, en estos últimos anuncios? No, hoy lo que estamos viendo es tratar de sobrevivir con la mayor estabilidad posible, mantenerlo al dólar ahí donde está, sacrificando reserva. Hoy tenemos un problema de que tenemos algunos dólares en reserva, pero no ingresan. ¿Por qué? Porque se han liberado absolutamente todos los controles, hoy el que exporta no tiene necesidad de traerlos. O sea, si vos tendrías dólares liquidados afuera, ¿para qué lo va a traer en este contexto tan problemático, donde no le podés dar otra utilidad, que no sea tasa de interés a valores exorbitantes? Que tampoco tenés confianza en esas tasas de interés, porque realmente pasa como cuando le debés al usurero, ¿viste? Y en ese contexto, en ese escenario que vos estás planteando, ¿cómo se subsiste? Porque quizás el industrial más importante que tiene una empresa ya consolidada de hace muchos años, mucho tiempo, de un engranaje en funcionamiento, lo puede sostener porque, como decimos en el barrio, tiene espalda. Pero el más chiquito, el pequeño, por ahí la pyme... La espalda que vos decís significa fondo para despedir gente y cerrar plantas. Claro. Que es lo que hizo Alpargata, es lo que hizo Sanela, es lo que han desactivado algunas plantas Honda. O sea, la pyme no tiene la posibilidad de decir, voy a despedir tanto, tomen tanto de internización. Por lo tanto, además es caro hasta cerrar el negocio porque tenés que tener todos los impuestos al día. Hoy por hoy hay tremenda irregularidad en cuanto al pago de impuestos, pero la gente ha caído. ¿Tienes las moratorias ya terminadas o liquidadas? Tienen que estar todas las moratorias, entonces es casi imposible cerrar un negocio. Y eso lleva a la pyme a producir este milagro. Hablo pyme ya sea industrial, comercial, de la construcción, porque estamos todos en el mismo... Inclusive se habla del campo, pero el campo sabemos que hay un pequeño nivel allá arriba, que son los grandes ganadores. El chacarero medio está en grave problema también con todos los incrementos de costos. Por lo tanto, esto es un problema general por una conducción económica que apostó siempre a... Hace cuatro años que hablamos del valor del dólar, del valor de la tasa de interés, del endeudamiento. No se habla de lo que hablan otros países, que es... En Estados Unidos vos hablás de la tasa de desempleo. Claro, vos hablás de la tasa de desempleo, te mueve la actividad de Wall Street. ¿Cuánto tenés desempleo? Acá caíamos en desempleo, en desempleo, y parece que a nadie le importa. El crédito, hablando para el que produce, por ejemplo. Porque sin crédito accesible, ¿no? Y con una tasa de interés que lo único que favorece es la especulación, en definitiva, ¿quién va a tener ganas de producir? Pongo la plata en el banco, que me da dinero fácil. Totalmente. Eso es lo que se premió. La especulación continua en base a que es una economía moderna. Hoy por hoy, paradójicamente, en todo el mundo es al revés. Porque se preserva las pymes, se preserva el trabajo nacional. Esto lo está moviendo en todos lados, sobre todo Trump, que es el mayor abanderado. Pero en definitiva son jugadores de trabajo genuino ustedes. Es el que paga el impuesto. Por eso voy, antes del reportaje, me decía, ¿qué esperamos? Esperamos que la clase dirigente, independientemente a quien gane, cambie la lógica. Esto funciona con consumo, la producción es la que paga el impuesto genuino. Si vos nos vendés, va a tener más déficit fiscal, porque somos los que pagamos los impuestos. Hay que decirlo. O sea, el sector productivo es el que paga el impuesto y de ahí empieza a generar. Si no agrandamos la torta, si no se produce más, si no exportamos más, vamos a seguir hablando cuatro años del valor del dólar, del valor de la tasa de interés, de cómo nos endeudamos y de cómo nos achicamos. Alejandro, igual a eso hay que sumarle dinero en el bolsillo de la gente para que consuma, para que compre. Pero una de las patas de este programa económico que está siendo de emergencia el gobierno con algunas medidas, una de ellas que realmente es muy bienvenida, que es la suspensión de los embargos, que la veníamos diciendo, en su momento le vamos 35 puntos. ¿Hay muchas fábricas con cuentas embargadas? Muchísimas. El tema es eso, había seis planes nomás de regularización, no había ningún tipo de moratoria, se te acababan los seis planes y no pagabas, automáticamente te embargan la cuenta, cuando te embargan la cuenta no podés cobrar, no podés pagar, es un problema que tenían las pymes. Casi la limitada. Claro, tenés que trabajar el trabajo informal, que realmente es tremendo cómo se ha informalizado la economía con la venta en negro, porque la gente estaba imposibilitada de los canales normales, porque la AFIP te bloquea de un día para el otro. ¿Cuáles son los sectores que acá en Santa Fe vos ves que están más comprometidos en el área industrial? Mirá, lo más fácil es decirte cuál les va bien. Ah, son negros. Claro, le va bien al sector financiero, bomba, le va bien a los exportadores, que siempre han tenido realmente un mercado en el exterior, estas devaluaciones le mejoran a un malo la ecuación, y le va bien a un grupo muy reducido de exportaciones primarias, podemos ahí poner los frigoríficos que exportan, ahí hay un caso, el frigorífico que el mercado local está complicado y al que exporta le va muy bien. Y alguna que otra industria química que tiene su mercado en exportación. A todos los otros, y acá no se salvan ni empresas grandes, ni empresas chicas, ni están complicados. O algunas empresas que, a la desgracia de que cerraron sus competidores, le han mejorado su venta, porque realmente hoy por hoy hay muchos de esos casos. ¿Y en materia de empleo, por ejemplo, han tenido que despedir, que deshacerse de algunos trabajadores? Venimos cayendo en empleo. Ahora estamos esperando los últimos informes del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, pero bueno, sabemos que el último dato que teníamos a nivel nacional, se perdieron 167.000 empleos industriales a nivel nacional. Siempre Santa Fe tiene el 10% de eso, o sea que estamos hablando de en estos tres últimos años, 4, 16.000 empleos industriales, y hay muchísima gente ahí, con mucho proceso preventivo de crisis. Los repro, eso te voy a preguntar, los repro colaboran, ayudan, así, ¿no? No, 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 lo que funciona es el proceso preventivo de crisis, que realmente el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, junto con la Nación, han trabajado bastante bien, con los sindicatos, es una red de contención importante, porque bueno, se suspende un poco los aportes que no afectan la jubilación futura, y eso ayuda. Pero los repro han desaparecido, como desaparecieron absolutamente todos los créditos productivos o de tasas subsidiadas. En todo este escenario, ¿sabés qué me da hasta miedo? Preguntarte por cuestiones relacionadas con los servicios y las tarifas. Bueno, eso uno le pedía congelamiento, qué sé yo, cualquier cosa pide con tal de que a uno le sea más fácil poder pagarla. Tenemos industriales que están pagando la energía eléctrica por semana, para ir por semana, tienen planes en la EPE. Y bueno, como te decía, es el día a día, hoy se me vence esto, lo pago, lo pateo un poquito, pago el viernes y lo voy llevando, y hoy no tengo precio, y la materia prima, y el proveedor que antes me daba 30, 60 días, ahora quiere que le pague de contado. Y es la pata que le falta a esta medida económica, lo podés ver, no hay una sola medida de línea de tasa subsidiada para la PYME, que es el capital de trabajo, que le decimos. No hay nada. Hoy las tasas están hablando de empresas de primera línea, 85 puntos, y las que no son de primera línea, de 100 para arriba. O sea, vos negociabas un cheque y perdés aproximadamente el 10% por mes. Es una locura. La última ya, casi con frecuencia ustedes de la Unión Industrial de Santa Fe vienen emitiendo documentos, algunos comunicados, con algunas ideas, con iniciativas. Arrancaron con unas cuantas, ¿no? En su momento. Sí, las fuimos reduciendo. Eran un montón, era como muy ambicioso lo que planteaban. Después como que se fueron dando cuenta que tenía que ser más simple, más breve, más efectivo. Así todos no han encontrado respuesta. No, no, no. Nosotros empezamos con un documento allá hace 3 años con 35 medidas para reactivar el... Después la bajamos a 20, después a 15, después a 10. Después un par. Y bueno, después le hicimos dos tipos de sugerencias, una regionales, porque la verdad que Santa Fe es la segunda provincia del PBI industrial de Santa Fe. tenía y tiene mucho por hacer también por su actividad privada. No es todo macroeconomía. Nosotros no tenemos un banco público. Hoy por hoy, por ejemplo, el Banco Nación, el Banco Nación tiene sus líneas de crédito suspendidas. No tenemos ningún banco que pueda llegar a... Sí, sí, ¿dónde recurrir? A dónde recurrir. El Banco Santa Fe es un banco privado. Por lo tanto, hoy por hoy, creo que Santa Fe tiene un deber pendiente ahí. Tenemos medidas regionales y bueno, y las nacionales... Hoy por hoy, la que podemos rescatar es esta de la AFIP, que realmente es una muy buena medida, pedida hace muchísimo tiempo y bueno, por lo menos ahora salió. Bueno, viste, a pesar de todo, encontramos una buena noticia. Y siempre nuestra forma de ser es aplaudir lo que está bien y criticar. Últimamente criticamos mucho, pero bueno, esperemos que los que vengan o los que se reelijan, no tengamos cuatro años de pena como tuvimos ahora. Bueno, era un chascarrillo nada más porque antes de arrancar decíamos qué íbamos a contar, son todas malas noticias. Bueno, encontramos una, al menos esa. La verdad es que esa era la idea un poco, contarle a la gente al santafesino cómo está la industria en nuestra región, contar el pantallazo de lo que está pasando y los sectores más comprometidos. Adiós. Adiós. Adiós.